¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de estos videos. En este video, les voy a hacer este maquillaje de aquí de muñeca rota. Como ustedes pueden ver, tengo unas... Soy una muñeca de porcelana y este me quebré, así que estoy triste. Así que si están interesados en cómo hacer y recrear este look, entonces por favor sigan viendo. Primeramente lo que vamos a hacer es limpiar nuestra cara. Recuerden de siempre limpiar su cara antes de cualquier maquillaje. Y vamos a empezar con una base clarita. Y la voy a aplicar por toda mi cara. Ahora vamos a poner corrector en todas las partes rojas de nuestra cara. O para tapar cualquier imperfección. Y también en los labios. Y ahora vamos a pintar las cejas. Recomiendo que se las pinten muy muy delgaditas o como quieran. No hay problema. No soy tan buena para pintar cejas, pero... No importa. Es Halloween. No importa. Ahí está. Y ahora vamos a poner una sombra rosa pastel o blanca en el párpado. Y poquito abajo de la ceja. Así. Y del otro lado lo mismo. Y ahora viene lo divertido. Ahora con tu delineador vas a delinear tus ojitos. Ojitos. Te sales un poquito de la raya así. Y después le bajas. Listo. Ahora es tu delineador. Y dejas una rayita. Así. Vas a dejar que esto se seque. Y ahora sí pones la sombra café encima de esto. Y ahora vamos a poner poquita sombra rosa. O del color que quieras realmente. El color que vayas a usar. Como yo tengo un vestido medio crema rosa. Voy a utilizar una sombra de ese mismo color. Aquí arribita. ¿Saben qué? Me voy a delinear los ojos de abajo de color negro. Porque tengo los ojos grandes. Pues me los voy a delinear de negro. Pero si tú los tienes chiquitos. Entonces te recomiendo que lo hagas con un lápiz blanco. Y ahora vamos a enchinar nuestras pestañitas. Y ahora viene lo divertido. Vamos a poner las pestañas. Son las mismas que utilicé en el otro video. Están muy buenas y las pueden utilizar muchas veces. Por eso me encantan. Estas las pueden conseguir en Walmart, Target. Porque yo compré las mías en Fred Meyer. Pero las venden en muchísimos lugares. Así que les recomiendo que se compren las más exageradas que se encuentren. Así que vamos a aplicar las pestañas. Ya me puse las pestañas. Ahora vamos a poner poquito de blush. Yo no tengo así que va a ser un labial rojo. Puedes exagerar mucho aquí si quieres. Y ahora vamos por los labios. Voy a usar este color súper oscurote. Y voy a dibujar unos labios muy chiquitos. Listo, ya tengo los labios chuecos. Voy a acomodarlo. Se me pegó el ojo. Se me pegó el ojo. Con el maquillaje ya. Lo pueden dejar así si quieren. Ya nomás se ponen un peinado o una peluca de muñeca. Es de yo. Ahora voy a hacer unas... Como si me hubiera rota. Una mona de porcelana que se rompió. Así que voy a empezar a dibujar unas rayitas. Ya que hice esta voy a hacer otra aquí en mi cachete. Y quizás otra de este lado. No sé. Y ya lo coloreas todo hacia adentro. Voy a hacer otro de este lado y ahorita regreso. Y listo chicos. Eso es todo por el maquillaje. La verdad que a mí me encantó. La verdad que sí parece que es una muñeca que está rota. Y ahora voy a peinarme dos coletas. Para parecer un poquito más como una muñeca. Ahorita regreso. Y listo chicos. La verdad que así parezco más como una muñeca con mis dos colitas. Pónganse unos guantes blancos así como de encaje. Y un vestidito super cute que parezca de muñeca. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si les gustó por favor dale un big like. Y no se les olvide suscribirse en la parte de abajo para que no se vayan a perder ninguno de estos videos. Los quiero mucho chicos y nos vemos en mi próximo video. Suscríbete y no se te olvide seguirme en Facebook, Instagram y Twitter. Y si quieres ver estos videos solamente dale click ahorita. Cuídense chicos.